En este partido en la provincia de Buenos Aires Arranca el encuentro El marcador del partido Arranca el nuevo fútbol 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 ¡Tocan el balón y comienza! ¡A ver si se pierden! ¡Vamos que podés, amigo! ¡Dáganla! ¡No es una competencia en el papi! ¡A ver si se pierde! ¡A ver si se pierde! ¡A ver si se pierde! ¡Qué mala suerte que tuvo el jugador! ¡Queda 60 segundos para descanso! ¡No! ¡No! ¡Déjate! ¡Estoy libre! ¡Sigue despatados gracias a esa salvada magistral! ¡No se pierde! ¡Eh! ¡Sneikloss! ¡A ver cómo se escucha Buenos Aires! ¡Un gol de consuelo para el Inchai! ¡Un gol de consuelo para el descanso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Infracción más que clara! ¡Dice el árbol! ¡Llegamos al fin de este primer tiempo! ¡Uh! ¡Arranca de nuevo el fútbol! ¡Arranca de nuevo el fútbol! ¡Stick y pongo! ¡No le hagas! ¡Alora para tener el empate! ¡No parece que está adentro! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Viva! ¡Viva la posición! ¡Viva! ¡Vamos a ganar el partido que está en el brazo! ¡Volvamos a comenzar! ¡Vamos a ganar el partido que está en el brazo! ¡Vamos a ganar el partido que está juntando! ¡Vamos a ganar el partido que está en el brazo! ¡Vamos a ganar la lucha! ¡Aplausos! 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 ¡Conviene la posición! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Juégalo acá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora sí, Buenos Aires! ¡Con todo! ¡Un golpe de consuelo para la hinchada! ¡Bien! ¡Gracias a esa salvada magistral! ¡Bien! 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 Increíble empate sobre el final del encuentro. Emocionante el encuentro de ella. Cualtina puede ganar. ¡Vamos! ¡Saltemos Camila, Ana y vamos! Podrán salir, jugo en la ventaja. ¡Conembre, conembre! ¡Estás empezando a la limpo! 10, 8, 7, 6... 5, 4... 3, 2, 1... ¡Aquí está! ¡Se terminó! ¡Por eso va a haber hecho el partidazo de la limpo de... ¡Muy fuerte a todos en vivo!